Sí, lo agradezco la entrevista y también nosotros estamos haciendo un trabajo y nosotros estamos poniendo una tubería más gruesa, más voltaje para poder tener nuestro agua más arriba, porque nosotros estamos ya proyectando también ese tanque apoyado y va a ser ya la próxima semana estamos arrancando hacer la obra, porque si vamos a esperar a las autoridades, la provincia, Huaral, tanto, la región, nunca vamos a tener. Pero nosotros estamos haciendo con el propio recurso del pueblo, el pueblo no ha aportado, no ha apoyado, por eso nosotros tratamos de este trabajo que estamos haciendo, que hoy día o mañana estamos terminando los tendidos de tuberías, pero sí tenemos nosotros agua y aparte que estamos cambiando otros tuberías más anchos. Ahora, ¿ese trabajo quién lo está realizando? ¿La misma población o alguien lo está apoyando ustedes con la compra de repente de estos fierros, las tubos que estamos viendo acá, la pintura, todos prácticamente los materiales que estamos viendo? No, ese es aporte del pueblo, con también con mi pueblo, estamos trabajando, en una faena han hecho abrir la zanja y este tubería también hemos comprado nosotros el pueblo, y también tenemos ya un motor de 25 caballos de fuerza, ya hemos comprado el pueblo, ha aportado el pueblo, y yo sinceramente esperar una autoridad como tenemos hoy, como los alcaldes de la provincia de Huaral, por eso es que nosotros hemos decidido comprar nuestra autoridad. ¿Qué decirle de repente a los postulantes, bueno, pues al alcalde por la provincia de Huaral, de repente respecto aquí al centro poblado de Contigo Perú? Claro, yo a los candidatos diría que a lo menos que se acerquen a asentamientos humanos, los candidatos cuando entran al poder nunca deben burlarse de sentimientos de un pueblo, porque en el momento de campaña política está llegando al pueblo de fe a final, cuando ingresan se olvidan, y también yo quisiera yo pedir a esos regidores que están atrás de los candidatos, ojalá que cuando ingresen se acuerden los asentamientos humanos, porque hoy en día los regidores que están en el poder, ni siquiera se acercan a asentamientos humanos, momentos, porque yo pediría, más bien el alcalde actual, que reflexione, no puede ser porque, porque no puede ser que un expediente técnico, han contratado a un chimbotano, no pueden subsanar, por eso lo que queremos nosotros, a lo menos que subsane, y un 6 millones de pesos de región, sino esos 6 millones de pesos que vamos a perder, por nuestro proyecto que está mal hecho.